Se produjo la aprehensión de un ciudadano de apellido Quintanilla, el cual es el imputado del hecho ocurrido en la localidad de América y acá en Trenquelau, en un comercio de acá. Gracias a Dios se pudo irrumpir en forma dinámica, tuvimos que ingresar utilizando una brecha mecánica a la vivienda y sorprender a los moradores, a los cuales los aseguramos y de esa forma permitimos que el personal de DDI y del servicio de calle de acá de la zona trabajara con normalidad y se pudiera trabajar, digamos, secuestrar los elementos probatorios para la presente investigación. Sí, una aclaración. Hay que destacar también que este procedimiento se llevó a cabo a raíz del requerimiento de la Delegación Departamental de Investigaciones de Trenquelau, que es DDI, que requieren la presencia del GAD por tratarse de lugares en los que las personas imputadas en el hecho son personas que cuando intervinieron en el hecho utilizaron armas de fuego, bueno, eso representa un peligro potencial para el personal policial y el personal idóneo para trabajar en ese tipo de procedimientos y hacer la irrupción en el lugar es el personal del GAD, por eso concurrieron dos escalones a hacer esa diligencia de allanamiento ordenada por una fiscalía de Trenquelau. Estos allanamientos han coronado de cierta manera todo el trabajo que se ha venido realizando y que por supuesto va a ser intenso en lo que resta del año, preparándonos para todo este tipo de diligencias. Bueno, a la hora de los allanamientos, ustedes también en lo personal tienen un poco más de tranquilidad en cuanto a todo esto, capacitaciones, medidas de seguridad para ustedes en relación a muchos años atrás. Sí, es muy importante, por ejemplo, recién recordaba con un compañero que uno antes de ingresar da algunas directivas al personal, digamos, brindándole tranquilidad y solicitando medidas de seguridad que por ahí son reflejadas en los cursos que hacemos. Entonces uno viene con esa información, con esos datos que después uno lo pone en práctica y realmente trabaja más seguro y bueno, tanto le da seguridad al personal que uno lleva como a la gente que trabaja con uno y a los civiles que estén en el lugar.